¿Penélope? ¿Eres tú? Me traen en un carro ¿Qué tal? ¿Ya te traen para la casa? Pablo ¿Ah? ¿Dónde estás? ¿Por qué no contestas? Me traen en un carro ¿Cómo? Unos señores aquí están de los pasos A ver, calma, te quítale el palo Bueno, sí, buenas tardes Escúchame, escúchame, buenas tardes Te quiero tranquilo y quiero mucha discreción Porque si tú comentas algo, cometes un error Te lo juro que la voy a lastimar No, no, no Bueno, escúchame, escúchame Te doy mi palabra que la voy a respetar Pero yo quiero que tú me des tu palabra Que vas a hacer las cosas como yo te lo decidí ¿De acuerdo? Ah, no, sí, sí, sí Bueno, bueno, escúchame, escúchame Dime, hermano, para todo ¿Con quién más encuentras a tu alrededor? ¿Estás tú solo? ¿Con quién te encuentras? No, ahorita yo estoy solo Pues mi mamá se desmayó Ahorita se la llevaron a la Cruz Roja ¿En dónde estás ahorita tú? Ahorita estoy en la casa aquí Pues a la espera de cualquier llamada, señor Bueno, mira, escúchame, escúchame Cándale, dime, hermano, para todo Ah, ok, hermano Escúchame, escúchame Fíjate bien Yo pretendía una cierta cantidad de dinero Yo sé que tú no cuentas con esa cantidad Ni eres adinerado ni acaudalado No, no, no Escúchame, escucha Sí, sí Ahorita lo poco, lo mucho que tú me des Yo te voy a considerar Ahorita la mano, ¿cuánto es lo que me juntas? Ay, hijo, no, pues ahorita es poco ¿Cuánto es poco? Pues yo ahorita nomás tengo con lo que iba a ir a visitar a mi vecino don Ramiro Que está en el hospital Pues a él se lo chingó la vieja, ¿verdad? Porque le revisó el celular y él encontró unos necos Escúchame, escucha ¿Tú ahorita cuánto traes? A mí no me importa lo que haya pasado, compadre Aquí yo no se bañe de lágrimas, ni mucho menos Aquí se van a hacer las cosas como se te indique No como tú las digas ¿Aquí cuánto dinero tienes tú ahorita a la mano para que yo te diga? ¿Cómo y en dónde finiquitamos esta situación? No, pues ahorita nomás tengo tres mil Mira, yo te voy a echar la mano con esa admirable cantidad Ah, pero ahorita, ahorita no me estás en la casa, ¿verdad? Ahorita estoy en la casa, sí Pues salte, salte, vámonos, salte No me vas a colgar para nada, ¿eh? Vamos a ir hablando tú y yo Dime, hermano, para todo ya quiero que te salgas y te salgas con un buen semblante ¿Ya vas para afuera? Ah, no, no, espérenme, no, pues es que... Apenas, 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 estaba yo... ¿Ya te saliste? Sí, aquí estoy, eh Pues voy a abrir la camioneta para mí A ver, súbete a la camioneta Ahí a donde tú estás ¿A cuántas cuadras o cuánto tiempo tienes un 7-Eleven o un Oxxo? Ah, el Oxxo está aquí adelantito donde se puso la Feria del Pueblo Ya ve que ahorita está en la fiesta del Santo Patrono del Cuerpo Ensangrentado Ahí está el Oxxo, mira Ah, pues ahí Sí, mire, yo no sé si sea el problema, pues de... Yo la otra semana hablé a la policía por una toma clandestina que encontré en el rancho Pero yo no denuncié a nadie Porque pensé que usted... No se preocupe No, 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 mira, escúchame Escúchame No, yo pensé que usted era de esos huachiculeros que le dicen ¿Usted es huachiculero? Sí, compadre, nosotros venimos acá con la letra Pues ya he venido a lo ancho y a lo largo del... Ahora sí que del Estado, ¿verdad? Sí, pero... Aquí se han visto las ejecutaciones, las de las capitaciones, ¿verdad? Pero, 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 no tiene nada que ver en esto Yo, yo le dije a la policía que vinieran a... No, yo no traigo nada en contra de ti Lamentablemente, ahora sí que hoy te tocó perder y a mí me tocó ganar Nada más no quiero que hagas preguntas Que el día de mañana ni tú mismo te vas a poder contestar Aquí el único que hace preguntas y trampitas todo, lo hago yo, ¿ok? El que traiga el sartén por el mango soy yo ¿Ya por dónde vas? Estoy buscando aquí estacionamiento, es que... A ver, ya estaciona a ti Oye, hermano Voy a hacer cola, ¿eh? ¿Ya cuántas personas te faltan? Te faltan dos, señor Dígame, ¿qué es Gera? ¿Gera? ¿Cómo me vas a decir, señor, güey? Ah, hermano, hermano, dime Gera, soy Gera Bueno, mi tío, mi tío Lichepuela, que se fue para el norte, quería que me pusieran Kevin Pero mi papá, como también es de rancho, pues él me puso como salió en el calendario Me puso Gerasio Pero cuando yo entré aquí a la telesecundaria, me daba vergüenza Y ya, pues ya ahorita le digo que nomás que me digan Gera, pues Pero mi nombre es Gerasio, hermano Ah, ya, qué bueno, hermano Sí, yo... Ya te toca, ya te toca Ya, yo voy a pasar, nomás le pido, pues, que no le vaya a hacer, este... Bueno, daño a pene, pues Así lo digo, pues, a mi hermano No, que te calles, güey ¿Por qué dices eso, güey? Ah, no ¿Sabes cómo eres, güey? Ah, ya, ya ¿Cómo eres? Dile que cuando te cobran por un depósito a tarjeta Banamex Se quita aquí el muchacho, ¿eh? Pregúntale, pregúntale, pregúntale ¿Cuánto cobra de comisión un depósito a tarjeta Banamex? Sí, nomás aquí, que se quita el muchacho, ya se está terminando, ya le están dando el recibo, ¿eh? Sí Le voy a poner el altavoz para que escuche aquí usted y me vaya diciendo... ¡Que no, que no, güey! ¿Cómo crees, güey? ¿O sea, que no piensas, güey, o qué pedo, güey? Ah, entonces no, no se lo pongo, ¿eh? Toca ya ¿Permite, tantito, por favor? Ah, sí, claro que sí Sí, que le permiten un momento Sí, le doy los números, señorita Pásame, pásame el por el número A ver Sí ¿Cincuenta y seis? Sí, sí, pues, ahí seis ¿Ya te saliste? Sí, ya estoy acá, ya estoy aquí en la puerta A ver, ya salte de ahí, empieza la caminar ¿Cuánto, en total cuánto fue lo que depositaste? En el trámite, nada más por usted Sí Dame el número de renuncia ¿Señor? ¿Sabes que le digan? Sí, sí, ¿dónde tienen a Penélope? ¿Mande? ¿Dónde tienen a Penélope? Escúchame, 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 escúchame Ok, te voy a pasar a Penélope Ah, te pásame Te la voy a pasar Y dile que se calme, ¿ok? Ok Ok, a ver, te la paso Tranquila, tranquila, ya Ya habla, tranquila Ya cálmate, por favor Señor Ojeda Ya cálmate, dile que estás bien, por favor Ya que te calme Estoy bien, estoy bien Ok, ya para que te pueda bajar, cálmate ya Ya estoy bien, ya Ya, tranquilo, tranquilo No diga, escúchame Ya cálmate, ya cálmate, ya párdenlo Ya tranquilo Para decirte ahora a dónde le voy a bajar Bueno 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 ¿Dónde? Bueno Sí, bueno Ya cálmate, compadre, ¿por qué lloras? Sí, sí Pablo ¿A dónde? ¿Por qué lloras? Ya tranquilo La hora de bocadas pájala aquí, dónde están los juegos O sea, yo paso por ahí Mira, escúchame Me voy a acercar a donde están los juegos ¿Ok? Bien Pablo 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 Escúchame Ah, ok Te voy a comunicar a mi patrón Ah, sí Sí Bueno Buenas tardes, señor Buenas tardes ¿Cómo te ha tratado aquí, mi gente? ¿Cómo te trata? Bien, ¿y con quién te perdiste? Qué bueno Aquí estás hablando con el crimen y la cabeza de esta organización ¿Ok? Ah Pero ¿cómo se llama? El viejón Viejón Escúchame Escúchame Fíjate bien lo que te voy a decir Quiero que tú estés tranquilo Porque ahora sí que no me gustaría Regresarte esto a lo que tú le acabas de dar aquí a mi muchacho Yo te voy a considerar Yo te voy a echar la mano Pero quiero que estés tranquilo A las de las cosas Como yo te las indico ¿Ok? Ah, sí, yo ya le pegué Nada más ¿Dónde? Me van a dejar a Penélope Ya, ya te la vamos a bajar Pero quiero que ahorita tú Me digas y me respondas unas preguntitas Ahorita Tú lo que acabas de hacer Nada más fue una prueba de vida Tú lo que acabas de hacer Ve el interés de tu parte Yo ya sé que tú eres de palabra Y que lamentablemente Tengo grandes cantidades ¿Ok? Fíjate bien Ahorita lo que tú me logres a completar Aparte de lo que le acabas de dar aquí a mi muchacho ¿Cuánto más me vas a finir? Tú dime Ah, pues yo Nomás déme chance de vender Este Pues una vaca Un burro Y unos tres gallos de pelea No sé cuánto Con quién Con quién Y en cuánto tiempo Me interesa completar algo de dinero Tú dime Yo mañana mismo se lo tengo Yo y ahorita busco los compradores No, 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 no Esto es para ahorita No para mañana Esto es para ahorita Ahorita ir a la mano Con alguien Que tiene Alguien Un vecino Un conocido Alguien que tú tengas ahí Que te pueda prestar algo de dinero rápido Que le puedas empeñar algo Rápido Para que ya finiquitemos esta situación Yo me olvido de ti De tu gente Tú te olvidas de mí De mi Ahora sí que Yo me olvido de ti De tu familia Y tú te olvidas de mí De mi gente ¿Ok? Penélope Penélope Soy yo Pero hija Sí, ella está tranquila Yo te viene escuchando Es que la escucho llorando ahí No, ella está tranquila Cuánto más me vas a finiquitar Tú dime Sí, nada más Yo repito Que no le vayan No le vayan a apretar El cuello A penélope O sea, como dicen Aquí Pues no le vaya a apretar El pescuezo A penélope ¿Para dónde? Ajá Sí, nada más Cuánto más Penélope 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 Bueno Sí, bueno ¿Qué pasó, compadre? ¿Sí me escuchas? Sí, sí, sí lo escucho ¿Qué pasó? Ok, entonces mira Fíjate, ya te dijo Mi muchacho Tira lo que se trata Ajá ¿Cuánto es lo que me vas a completar, compadre? Le doy el burro y el caballo y la baja No, yo pa' qué quiero eso, compadre No, compadre A mí no me sirve eso para nada, compadre Ni nada del burro ¿Cómo? Ni el burro Compadre ¿Se pasa ni siquiera Cuando viene la vestida Te colgo la llamada Ah, no, sí, 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 sí Rápido Yo te lo juro Por la vida de mi madre Que es lo más sagrado Que yo tengo en este mundo Que no le he tocado Un solo pelo de la cabeza Ni se lo pienso tocar ¿Ok? ¿A penélope? ¿Estás haciendo las cosas? Ya, compadre Yo le estoy preguntando Porque estamos hablando de penélope Por eso yo le estoy diciendo Que si a penes No le van a hacer daño ¿Hasta dónde nos vamos a dirigir A ver A los de Los sinófones Yo voy a ir aquí Por la vaca Voy a ir al rastro Y por lo del burro Voy a ir con mi compadre Chemo La otra vez me dijo Que me lo quería comprar Ah, pero quiero escuchar Que lo hago rápido Ah, ok, sí, sí, sí Sí, vámonos rápido No, no es cuál Quiero escuchar todo Lo que haga Así es posible En tu propia respiración ¿Así es? Voy a buscar primero A Bueno, el más cerca De aquí es Mi primo Ah Ok, vámonos rápido Ok, vámonos Compadre ¿Qué pasó, compadre? Ah, yo pensé Que ya me había colgado No le voy a hacer daño A pené ¿Quién es? ¿Quién es una culpa? Le voy a decir una culpa ¿Quién es una culpa? Chingu de su madre Y su canal en el YouTube Chingu de su madre Su canal de YouTube, güey Pinche Ramero, güey ¿Por qué? ¿Qué? Gracias.